Estados Unidos apoyó la necesidad de un refuerzo de la vacuna contra el coronavirus. Las autoridades sanitarias anunciaron hoy que quienes han recibido dos dosis deberán aplicarse una tercera, ocho meses después de la última inyección. Ampliación con Alejandro Rincón, Alejandro. Buenas tardes. Las autoridades sanitarias de los Estados Unidos han determinado que quienes han recibido dos dosis de la vacuna contra el coronavirus de Pfizer o de Moderna deberán aplicarse una tercera inyección, ocho meses después de haber completado el primer ciclo de vacunación. Consideran que es necesario hacerlo para elevar los niveles de inmunidad del cuerpo frente al virus, además para prolongar la eficacia de la vacuna en el tiempo. El anuncio fue hecho en los siguientes términos esta mañana. Aunque los datos afirman que la protección de la vacuna sigue siendo alta contra los peores resultados del COVID-19, nos preocupa que un patrón de disminución continúe. Es por eso que hoy anunciamos nuestro plan para adelantarnos a este virus, preparándonos para ofrecer vacunas de refuerzo COVID-19 a adultos de 18 años en adelante completamente vacunados. Serán elegibles para su vacuna ocho meses después de recibir su segunda dosis de Pfizer o Moderna. Las autoridades sanitarias estadounidenses agregaron al momento de hacer el anuncio que a pesar de la necesidad de aplicarse una tercera dosis de la vacuna, esta sigue siendo la mejor línea de defensa frente al virus. Y la vacuna constituye todavía la mejor protección que existe para evitar niveles serios de enfermedad o la muerte por COVID-19. Les informó Alejandro Rincón desde Nueva York. Continúan ahora con más titulares de La Jornada.